Con su cabeza chata, canales de torero ojos que se apagan, como el arco de dos a dar el cinturón, es por vista al buscar siempre para la ocasión Y bueno, ya no, todo el tiempo voy a vivir I know you, and you know me One thing I can tell you is you've got to be free From together, right now, over me Tiene los ojos cortas, que hay un autocrón Pero te la lloro, y una esquina romana I need every stop Lest I don't like I'm molest to enter me down Come together, right now, over me Tiene los ojos cortas, que hay un autocrón He rode a Costa Rica, early morning he got Muddy, watery, one more jock victory And one, and one, and one is three Got to be good looking, because he's so hard to see Come together, right now, over me And one, and one, and one, and one is three You get to be good looking, because he's so hard to see You get to work, why do you go And two, and one is three You get to walk, why do you take the picture Vamos juntos, adelante, siempre juntos, adelante 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 Vamos juntos, adelante, siempre juntos , adelante Vamos juntos, adelante, siempre juntos, adelante ¡Adelante! ¡Dos holandeses! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Juntos! ¡Siberio! ¡No existamos un solo en la mano! ¡Vamos juntos! ¡Adelante! ¡Siempre juntos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ya nos seguiremos! ¡Donde quiera la ponemos! ¡Vamos juntos! ¡Adelante! ¡Siempre juntos! ¡Adelante! 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 ¡Lo que quiero decir! ¡Adelante! ¡Vamos juntos! ¡Valante, llame juntos! ¡Adelante y unidos con tu me conoces! ¡Adelante, vos en el ámbito estamos juntos! ¡Valante con las chicas de al barrio! ¡Ay, qué rico! ¡Sabroso son las chicas y los chicos! ¡Vamos juntos! ¡Valante con las chicas de al barrio! ¡Ay, qué rico! ¡Sabroso son las chicas! Y los hijos, adelante siempre seguimos y no me quieras la pude. Vamos a ser siempre juntos, adelante. Oye mi gente, saca mi yo, para que todos hay gente, no puedo irnos juntos. Vamos a ser siempre juntos, adelante. No te me pares, no te me pides, que es el que viene de frente. Vamos juntos, adelante, siempre juntos, adelante Abre con dos, abre con canta, hasta mañana con la mañana Vamos juntos, adelante, siempre juntos, adelante Come together, yeah Come together, yeah Esas son las chicas del barrio Esas son las chicas del barrio Esas son las chicas del barrio